¿Qué tal familia de FoodSpring? Soy Iñaki García y hoy vamos a entrenar HIIT. Por si no lo conocéis, entrenamiento de alta intensidad a intervalos. Es un entrenamiento puramente cardiovascular. No necesitamos ningún tipo de elemento para poder hacer este tipo de entrenamientos y lo que sí buscamos es trabajar con impacto para subir un poquito las pulsaciones. Tenemos que estar más o menos entre el 85 y 95% de la frecuencia cardíaca máxima durante esos 20-25 minutos que dura el entrenamiento. Si no puedes hacer impacto, intentaré darte opciones para que puedas seguir la clase y las pulsaciones vayan un poquito arriba. Si es tu primer día, haz un entrenamiento cardiovascular de 25-30 minutos. Va a ser un poquito exigente. Los que ya tenéis cierto nivel, pues espero que os guste. Vamos a calentar. Primer trabajo de calentamiento. Hacemos tres ejercicios. El primero de ellos zancada con giro. Manos justo detrás de la nuca y giro. El segundo ejercicio, plank tap. Posición de plancha y toco un hombro. Y el tercero, carrera en el sitio. Un skipping o talones al culo. La idea es hacer un ejercicio de movilidad, un ejercicio de activación del sistema nervioso central y un ejercicio de activación del core. ¿Ok? Pues vamos a por ello. Launch twist. 20 segundos. Y 10 de recuperación. No tengas prisa ahora, ¿eh? Estás calentando nada más. Apoya la rodilla, gira y vuela al inicio. Exhala cuando giras y mantén la posición siempre, siempre buscando el umbral técnico. Recordad que un ejercicio se hace efectivo cuando la técnica es efectiva. Está bien hecha. Opción con rodillas en el suelo o rodillas arriba. Cadera estable y presionamos el suelo. Quitamos un punto de apoyo pero a la vez presionamos el suelo. Vamos a activar bien el core. Nuestra estructura tiene que estar muy activa para luego poder desplazarnos bien, ¿vale? Sin miedo a hacernos daño. Venga, skipping. Vamos a hacer tres rounds. Opción. Le darnos al culo. O skipping. O skipping. Aquí es donde activamos el sistema nervioso central. Primer ejercicio de nuevo. Segunda vuelta. Son tres vueltas. Mirada al frente. Zancada. Giro. Y vuelvo. No hay prisa. Recuerda que estás calentando. Gira. Y vuelve. Segundo ejercicio. Activación del core. Puedes hacerlo con rodillas. Mano, hombro. Cuando ya lo tengo controlado. Arriba. Mi cadera siempre paralela al suelo. Intenta evitar esto. El objetivo ahora es tu core. ¿Vale? Zona abdominal del core. La gravedad va a romper el eslabón más débil que es la cadera y el abdomen y lumbar se tienen que activar para mantener la posición estable. ¿Vale? Venga. Activación del sistema nervioso central. Último round de calentamiento. Y empezamos con el juego. Mirada al frente. Apoyo rodilla y giro. Siempre apoyamos rodilla. Por aquí el objetivo es girar. Anclo. Y giro. Si queremos jugar un poquito aquí con inestabilidades pues elevamos la pierna contraria a la mano que movemos para jugar. Ahí. Elevo un poquito el pie del suelo pero mantengo la presión siempre. ¿Qué me cuesta? Plant up. ¿Qué me sigue costando? Apoyo rodillas. Hay que aprender a subir los niveles y a bajarlos en función de cómo me encuentre en ese momento. ¿Ok? Puedes tener las pulsaciones muy arriba y la percepción de fatiga no ser muy alta. Y al revés. Venga, apretamos un poquito. Tres, dos, uno. Vale. Muy bien. Dinámica de la clase. Siempre dos ejercicios de diez segundos cada uno. No hay recuperación entre ejercicios. Habrá el final de los sets. Primer tramo. Jumping jacks. Y ejercicio de básquet. Desplazamiento lateral con salto. Como si te dieran un balón. Y arriba. Diez segundos, diez segundos, diez segundos. Ve alternando uno y otro. Diez rounds de todo. Suerte. Primer tramo. Starting session. Abro y cierro. Flexiona. Peso al talón y rodillas hacia afuera. Ojo que los cambios son muy rápidos. Son muy cortitos. Primero aprendo el movimiento. Tiro de los codos hacia atrás. Desplazo arriba. En el jumping jack, peso a los salones. Jax. Jax. Ya tenemos la dinámica, ¿no? Ahora entrenarla. Tiro de los codos hacia atrás. Ecuador. A medida que cogemos el movimiento, le damos más velocidad. Ya. 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 La plaza y salta, como si jugaras al básquet. Balón. Tiro de rin. O al voley. O al voley. Bloqueo. O remato. Vamos, equipo, penúltimo bloque. Último. Rest. Session complete. Recupera. Un minuto. Y vamos por el siguiente bloque, ¿ok? Primero recupera, respira. Bebe agua si lo necesitas. Siguiente round. Tres carreras en el sitio. Uno, dos, tres. Jump. Uno, dos, tres. Y jump. ¿Ok? Intentamos. Primero un lado y luego el otro, ¿eh? Intentamos la pierna que amortigua, bajar un poquito la cadera. Para involucrar el glúteo. ¿Vale? El glúteo se activa cuando hay que estabilizar la cadera. Y el segundo ejercicio, push up. Flexiones en el suelo. Como es un componente, lo que buscamos es un componente metabólico, no hace falta hacerlas con las rodillas arriba. Puedes hacerlas abajo. Pero eso sí, hazlas completas. ¿Listos? Segundo tramo. Misma dinámica de trabajo. Diez segundos cada ejercicio. Voy al suelo. Push ups. El otro lado. Flexiona y empuja. Prendas la pierna. Oba. Opa. exhala cuando subes, toma aire cuando bajas ecuador amortigua empuja y amortigua dos últimos bloques último primero el ram jump y los push-ups recupera segundo bloque hecho vuelve a recuperar toma tu tiempo tercer bloque dos ejercicios para tus piernas y tu glúteo primer ejercicio skate como si hiciéramos patinaje lo que hacemos es ir hacia un lado y hacia el otro 10 segundos y los 10 siguientes power skate a un lado y al otro controlar bien el movimiento amortiguar cadera estable ombligo ombligo mirando hacia mi va a arder un poco el glúteo ahora puedes hacerlo como si corriese de lado a lado o como si hicieras patinaje ¿vale? power skate y amortiguas skater amortiguas lado a lado más intensidad cuanto más bajito y más velocidad pero recuerda que vienen 10 rounds intenta mantener el pecho arriba mirada al frente y aprovecha el skater para controlar la respiración mira vamos este es de los tramos complicados recuerda que la intensidad la marcas tú si necesitas aquí bajar el ritmo lo bajas recuperas y luego reenganchas yo te marco el camino pero la intensidad la marcas tú puedes hacerlo así puedes hacerlo así o puedes hacerlo así cada uno tiene su intensidad eres tú el que marca la intensidad recuerdo uno o dos venga va Ecuador vamos a jugar chicos amortigua empuja empuja vamos cinco bloques cuatro still burning último bloque vamos vamos seis segundos vamos equipo rest recupera igual de importante entrenar intenso que recuperar bien respira toma tu tiempo pulsaciones pulsaciones muy arriba aunque ahora recuperes lo normal es que la inercia cardiovascular haga que suban un poquito es lo que te hablaba al inicio perfección de fativa más bajita pero mis pulsaciones están arriba ¿vale? tan importantes una como la otra dejamos las piernas un poco y vamos a llenar el tren superior jabs vamos a por la zona de artes marciales directos jabs de boxeo mano pega mano cubre ¿ok? rotamos en cada movimiento mano golpea con los dos nudillos codo ligeramente hacia afuera meto el hombro y giro todo el cuerpo no abajo arriba y me obligo a girar el cuerpo a extender del todo ¿eh? no me quedo haciendo así si no los hombros se nos muere segundo ejercicio tabla hover nos tumbamos en el suelo con los codos debajo de los hombros cadera neutra y abdomen apretado cuarto bloque venga jabs primero lo aprendemos si no lo hemos hecho nunca lo aprendemos mano pega mano cubre debajo puedes hacer los primeros con rodillas en el suelo arriba y luego ya jugar lo pongo en tres cuartos para que veas como roto exhala con cada movimiento abajo me importa ahí en los jabs intensidad solamente lo he hecho de bajar y ponernos en horizontal y luego en vertical ya hace que suban pulsaciones exhala cierra el abdomen arriba 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 Runnin', runnin' Ecuador Si lo necesitas Vuelve otra vez a bajar rodillas Pecho delante de hombros, empuja el suelo Arriba Vamos equipo Empezamos todos y terminamos todos Estímulos cortos Fíjate que hago una ronda Con rodillas en el suelo Y otra arriba Vamos Penúltimo hover Últimos japs Stop Vamos a ver el quinto round Hacemos rodillas de Thai Primero un lado, luego el otro Como si cogiera a alguien Lo llevara hacia la cadera Y golpeara con la rodilla ¿Vale? Primero un lado, luego el otro Segundo ejercicio que hacemos Codo de Thai Una mano cubre Otra pega Fíjate en mi talón Y mi giro de cadera ¿Vale? El raki zumbar es de 4 grados No puedo hacer esto Muchas veces Si no, flexionaría Y trabajaría de otra manera Hay que girar ¿Vale? Utilizar Como si lanzara un balón hacia una pared Hacia el otro lado ¿Vale? Levantamos el talón Importantísimo Para que trabaje Libre de tensión El core Venga, primero una rodilla Luego la otra Voy cambiando el ángulo Para no perderme Alarga Codos Primero lo cojo Rodilla contraria Empieza abajo Aprendiéndolo Le puedo dar aquí intensidad Sin saltar Venga Giro A medida que lo voy cogiendo Voy golpeando con más intensidad Y aquí igual Un pequeño Hop Mano pega Mano cubre Mano cubre Vamos, vamos Potentes Gira Desde la cadera Exhala Exhala y rota con todo el cuerpo Cadera adelante Cadera adelante Gira 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 Rota Vamos equipo Quedándose a cada lado Apretamos Guardia arriba Lado contrario Ya estáis 10 segundos Últimos Últimos Me da agua Lo que pone ahí Burpee Normal Modificado Me da igual Vamos a hacer todos los tipos de burpee Que hay Y hover Otra vez La tabla Pero lo vamos a hacer con modificación Vale Os voy a dar varias opciones Podéis hacer hover Podéis hacer hover tocando las rodillas el suelo alternas O incluso podéis hacer hollow Vale Tenéis ahí las opciones que queráis Venga Último tramo equipo Últimos tres minutos y medio Venga Hacemos todos los tramos de burpee El burpee normal Puedes hacer alterna rodillas Opción de scroll Sin salto Opción Aún más sencilla ¿Qué eliges? Fogo Fogo Un 11 20 28 Ut議 23 24 21 22 29 25 21 Evط Últimos 25 pie, manos entre pies y pies por fuera de las manos, rodilla, toco o alternas, ecuador puedes ir alternando, scroll, si te fijas lo más importante es la continuidad, más que el tipo de ejercicio que haga, voy a hacer el burpees sin salto. ¡Gracias por ver el video! ¡Ávidos de emociones! ¡Burby! ¡Nos queda uno de cada! ¡Burby palmada! ¡Últimos 20 segundos de la clase equipo! ¡Burby palmada! ¡Burby palmada! ¡Date un aplauso grande! ¡Un aplauso gigantesco! ¡Burby palmada! ¡Burby palmada! ¡Aquí estás! ¡Muy bien equipo! ¡Vamos a soltar un poquito las piernas, respira, mantén el pecho alto. ¡Burby palmada! Controla tu respiración ahora, siéntete orgulloso de lo que has hecho y que la sensación que tienes ahora de estar encarcado, ese calor que has generado entrenando te hace sentir bien. suelta un poquito, pierna por detrás abro dorsal, fascia, tora, columbar lleva la mano un poquito atrás pecho, abre cambia suelta, consejo ahora si quieres maximizar el gasto calórico agua, aguantas una hora más o menos si lo que quieres es recuperar y proteger tu masa muscular tus proteínas estira, cadera arriba atrás relaja grande desde aquí soltamos más que estiramientos es cool down vuelta a la calma para estirar tendríamos que dedicar ahora otros 15-20 minutitos muchas gracias Futspring por permitirme entrenar con todo vuestro equipo espero que os haya gustado nos vemos pronto que descanséis estirar estirar un poquito Gracias por ver el video.